Hola chicos como estan? El día de hoy aquí en CheckOnline vamos a filmar un nuevo episodio de Deadlight y va cruzando la frontera un poquito tratando de llegar al otro lado y obviamente va a salir esta tira a pegarme pero no sé no es tan difícil matarlo wow va a explotar es yo sal de acá estos hueones de mierda hueones me hinchan las pelotas todo el rato se detiene directamente atacarme y esta claro ok entonces hay que dar solamente uno que con un golpe lo mate bueno genial que les de corriente es realmente genial voy a robar nuestras armas porque obviamente y habían puesto armas osea osea balas y yo no he gastado balas la verdad veamos para que lado es el lado que gira café eso si me sirve ya esta no se no siempre tienen grandes cosas las cajas pero a veces tienen cosas de valor y ese tipo cosas que pueden servir entonces igual es bueno abrirlas por lo menos para mi siempre es útil eh tengo 90 de esas y me dicen municiones llenas no se porque porque no debería pero bueno y supongo que esto es no se no se me ocurre nada no se no se me ocurre nada si puedo crear medicina botiquín ah si puedo crear botiquines tengo 23 gazas puedo crear 23 botiquines pero voy a crear no todos algunos lo vamos a crear con eso tenemos suficiente para sobrevivir eh voy a tirarle esto la verdad y vamos a pegarle porque esos son bien pesados tengo que llegar arriba me caí esto debería ser no tan complicado la verdad eh yo donde necesito llegar me caí bueno eh veamos veamos aquí hay algo que es por donde vinimos eh ya sabemos que para allá si llego y eso es lo único que sabemos realmente osea allá arriba no voy a llegar osea olvídense que voy a llegar allá arriba pero es raro porque debería poder no debería poder llegar a algún lado no no estoy ni a lo mejor mirando bien o observando bien pero a lo mejor es a lo mejor es ok salte que uuuh ya ya se como salte y llegue a esa otra no me pregunten como sucedió eso pero bueno vamos a intentarlo de la misma forma vamos a intentarlo de la misma forma la verdad de la misma forma la verdad ok perfecto vamos a sacar más gasas eso nos permite crear más manitas eh entonces necesito llegar al otro lado y para llegar al otro lado supongo que lo mejor será eso pensé que no iba a llegar en serio en serio y ahí este es para abajo el que no no creo que sea problema ok ok entonces vámonos eh amigo lo siento pero tuve que pensar en términos prácticos este cabrón me tiene cogido de los huevos qué qué has hecho lo que tuve que hacer qué puedo decir el mundo es un lugar despiadado qué onda veamos no sé me tengo que tirar wow me están disparando se fue a intentar entonces chicos nos han engañado nos han puesto una trampa aquí eeeeh y necesito matar a estos tipos lo antes posible entonces para eso no sé entonces no sé cómo voy a hacerlo ya pero creo que si me sumerjo bajo la agua y no me lo no me logran ver puede ser que lo haga porque no veo otra posibilidad creo que es la única posibilidad hasta ahora no ha llegado ningún balazo sigo vivo e intacto no sé cuánto oxígeno tengo porque la verdad que no tengo tanto pero es la única forma voy a salir a respirar voy a salir a respirar eeeeh pero supongo que es por acá si yo miren sinceramente si yo me enfrento a ellos cara a cara los voy a matar a todos o sea e incluso con una pistola e incluso con una pistola chicos no necesito una no necesito una no necesito una ametralladora para eso es uno fuera eeeeh veamos uno fuera eeeeee eeeeee eeeeh veamos eeeeh Después fui ocupada en mi metrallora Estos tipos se delatan con la luz Detenedlo antes de que vuelva a huir No me da a ver Headshot No puedo apuntar, no puedo apuntar como GTA, como otros juegos Pero no fui yo Me voy a tirar una venda porque igual tengo para hacer un montón Ahora si voy a... Wow Headshot nuevamente Headshot Ahora si voy a cambiar de arma Necesito otra arma Headshot Headshot también Y voy a buscarlos y revisarlos a todos Me los voy a llevar todos los rifles la verdad Me los puedo vender así que... Y sacarle pasta a esto es... Buena Es buena plata Entonces si... Inventario lleno me dice Voy a ver que es lo que tengo en el inventario Ehm... Hay armas que no... Esas si son armas que pegan la verdad Pero... Pero... Por ejemplo... Esta por ejemplo Ehm... A lo mejor no me las voy a llevar todas Pero... Algunas Entonces... Prefiero llevarme el arma sinceramente O sea... Es algo que... Sé que puedo vender Así que nada chicos Esto va a ser por el episodio del día de hoy Ehm... Ya saben... Suscríbanse al canal acá arriba Dejen likes en el video Comenten bajo el... Saben que abajo me van a ver el link que dice Únete al equipo Le hacen click y los va a llegar directamente Hacia TGN Ehm... Desde ahí chicos van a poder comunicarse con ellos Y ver si es que quedan en el equipo de TGN Que yo espero que sí La verdad Es un muy buen equipo Ehm... Si los llegarán a aceptar ya saben No firmen de inmediatamente el contrato Asegúrense De que realmente Ustedes están buscando Que es realmente Ehm... Un contrato fiable para ustedes Y... Y que les sirve Que les conviene Que yo siempre les digo lo mismo Porque al final es para su canal Y es muy importante como el mío Por ejemplo que para mí es muy importante mi canal Así que nada chicos eso Los veo en un próximo episodio de TGN Dead Light Ehm... Voy a terminar un par de cositas acá Antes de terminar el vídeo Y ya es lo último que haremos Así que eso Cuídense chicos Dentro de la imagen Enf truck Dentro de la imagen